Con mucho fin, máximo escalero, para mi al amor querido A la amor tierra querida, donde vi la luz primera Tierra donde todos cantan, viva la felicidad A la amor tierra querida, donde vi la luz primera Tierra donde todos cantan, viva la felicidad Orgullo de los lojanos, frontera de mi país Sus bosques petrificados, orgullo de mi Ecuador Tierra donde las mujeres, aman con sinceridad Y los hombres con franqueza, siempre dicen la verdad Tierra donde las mujeres, aman con sinceridad Y los hombres con franqueza, siempre dicen la verdad A la amor tierra querida, donde vi la luz primera Tierra donde todos cantan, viva la felicidad A la amor tierra querida, donde vi la luz primera Tierra donde todos cantan, viva la felicidad Orgullo de los lojanos, frontera de mi país Sus bosques petrificados, orgullo de mi Ecuador Tierra donde todos cantan, viva la felicidad Tierra donde las mujeres, aman con sinceridad Y los hombres con franqueza, siempre dicen la verdad Tierra donde las mujeres, aman con sinceridad Y los hombres con franqueza, siempre dicen la verdad